bienvenidos todos a mi canal Armando Cigar, mi nombre es Armando y hoy vamos a estar hablando sobre un personaje histórico que marcó una marca de habanos y esta fue Romeo y Julieta y la historia ligada a Winston Churchill. Quédate conmigo para que no te lo pierdas. La figura de Winston Churchill es muy conocida a nivel internacional y cuando hablamos de la marca Romeo y Julieta mencionamos porque incluso las vitolas de Romeo y Julieta se creó específicamente una con el apellido de Winston Churchill y es una de las más famosas dentro del vitolario de habanos por lo tanto él se cautivó mucho por la marca Romeo y Julieta y hoy estoy con este Romeo y Julieta cazadores una vitola muy interesante dentro del vitolario de habanos y hace que Winston Churchill que ya desde 21 años estuvo en la habana en el año 1895 y ahí encontró mucho mundo de ron de tabaco y esos placeres que daba el mundo de la habana en aquel entonces y luego una vez que ya regresó también en el año 1946 ya victorioso después de la segunda guerra mundial se va a estrechar mucho más sus lazos con la marca y mucho más los lazos con la habana y ese lugar que lo va a hacer mucho más amante de los sabanos y sobre todo de la marca Romeo y Julieta que es la que más disfrutaba él y siempre se puede ver en las fotos que se le iban haciendo con un puro en la en la boca se dice que durante toda su vida fumó 250 mil puros sobre todo de la marca Romeo y Julieta lo que hace un promedio de 4 mil anuales lo que dice que fumaba un promedio de 10 de 9 a 10 puros sabanos por día esto es bastante dentro del tiempo también se dice que ya en sus últimos años simplemente ya presentaba el puro apagado porque bueno ya ya estaba ya mayor pero si se pasó bastante tiempo de su vida fumando puros y sobre todo de esta marca que representa esa cremosidad esa fortaleza media ese ese tipo de sabor único de Romeo y Julieta ahora vamos a estar hablando un poco más sobre este Romeo y Julieta cazadores y vamos a verlo más de cerca Romeo y Julieta cazadores como decíamos Romeo y Julieta fortaleza media va a tener un cepo de 43 por 162 milímetros de largo en España tiene un precio de 10 euros y va a tener sobre todo ese sabor ahora desde el inicio a tabaco algo a madera bastante esponjoso tiene recuerdos de vainilla cacao y una ligera punta de pimienta al final como pueden ver la capa es de color carpelita maduro aceitosa y ligeramente venosa que hace también que el aroma sea intenso a tabaco madera notas intensas y ligeramente secas a café y cacao tostado una combustión muy buena y pareja como se ve desde el principio este es un habano hecho totalmente con tripa larga de la región de vuelta abajo el final del río cuba una verdadera joya de arte que va a brindar aproximadamente 60 minutos de fumada hemos hecho el encendido tradicional y siempre funciona muy bien que va a ser que un calibre de 43 de esas bocanadas también con un tamaño muy elegante que hace que se disfrute mucho este tipo de vitola de Romeo y Julieta la figura de Winston Churchill que disfrutaba tanto de los Romeo y Julieta no ha dejado pasar en vano este Romeo y Julieta cazadores que es espectacular como hemos dicho esas notas que denotan ese amaderado con esa punta de pimienta ha sido una fumada de una hora un poco más de una hora que realmente hace que se entienda por qué Winston Churchill quería tanto esta marca de habanos como es Romeo y Julieta que encierra en sí muchísimo sabor y aroma y porque también tiene en su nombre la vitola Romeo y Julieta Churchill porque en honor realmente a todo el tiempo que él estuvo fumando este tipo y esta marca de habanos ya hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy espero que les haya gustado ya saben dejar sus comentarios sobre qué otros temas les gustaría que estuviera hablando no olviden suscribirse al canal seguiré creando contenido para ustedes para nuestra comunidad disfruten siempre de sus vitolas preferidas hasta la vista compay